bienvenidos a lo católico su canal de oraciones con la bendición de un nuevo día oración de la mañana esplendorosa de hoy sábado en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén este día señor sentiré tu presencia y estarás conmigo durante todos mis momentos y contigo a mi lado me sentiré motivado para enfrentar con gran entereza cada situación y por más difícil que ésta sea tú estarás aquí para darme tu fortaleza y así socorrido también de tu misericordia saldré victorioso de todos los ataques del enemigo esta mañana saldrá a la calle señor con la satisfacción de haberte dedicado esta oración tendré muy presente tus enseñanzas y las pondré en práctica señor nunca dejes de estar conmigo pues tu presencia me da calma y me alienta para emprender nuevos caminos en los cuales tú estarás a mi lado y lucharé para que mis obras sean agradables ante tus ojos padre nuestro que creaste los cielos y la tierra bendice a nuestras familias y hogares nuestro trabajo y esfuerzo ayúdanos a que con nuestro ejemplo inspiremos a los demás a conocerte y a compartir tu mensaje de amor y misericordia que tu amor paz y alegría llene nuestra vida lleva nuestros pasos por el buen camino y líbranos de todo peligro salmo 22 versículos 1 al 4 salmo de david el señor me pastorea nada me faltará él me ha colocado en lugar de pastos me ha conducido junto a unas aguas que restauran y recrean convirtió a mi alma me ha conducido por los senderos de justicia para la gloria de su nombre de esta suerte aunque caminase yo por medio de la sombra de la muerte no temeré ningún desastre porque tú estás conmigo tu vara y tu báculo han sido mi consuelo hoy señor seré la oveja que estará en tu redil bajo tu protección junto a ti nada me faltará pues tú estarás ahí para cuidar de mí si tengo hambre pondrás el alimento en mi boca si tengo sed de tu mano beberé el agua más fresca y deliciosa me cobijarás con tu sagrado manto y no sentiré los rigores del frío y el calor tu casa será mi hogar en el que reposaré mis pies cansados gracias padre santo por llevarme por los caminos del bien y de los justos tu vara y tu callado me llevan por senda recta y ya no camino por valles de sombra todos mis senderos son de luz la luz que emana de tu espíritu santo para nuestro bien y tu santa gloria que la paz y las bendiciones del señor estén siempre con nosotros amén gracias por acompañarnos en este hermoso día y que sea un día maravilloso también para ustedes y sus seres queridos los esperamos mañana para dedicar una nueva oración a nuestro señor y si aún no reciben nuestras oraciones sólo tienes que suscribirte aquí en este canal a lo católico y seleccionar la campanita de notificación suscríbete aquí en el canal a lo